Buenas, Luisa. No. ¿Usted no es Luisa? La bandida. No sé quién es. Salomé. Ah, usted la da el servicio. Sí, ponga el cinturón que hoy ha matado mucho. Eso es lo que está bien. Es un melo. ¿Necesitas tomar algo? No, yo estoy bien. Ya me tomé un perico por las narices. Venga, ¿qué? Sí. Señor, si quiere, déjeme por acá. Si quiere, déjeme. Yo le pago la carrera, ¿sí? No, espere. Yo la llevo para el cielo. Señor, está bien. Yo sí melo. ¿Los llevo al hospital? No, al hospital no. Al cielo. Venga, pasito, pasito. Es que a veces me dan calambres. Pues controlelo. ¿Alguna vez le van a estar ya? No. Voy a estar de suerte. Ay, no. Señor, señor, espere. Señor, señor. No, por favor. Despacio. ¿Ya le puso el cinturón? Ah. Así no se muere tan rápido. Despacio. Yo voy despacio. Señor, no, 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 no. Por favor, espere. No, venga, déjeme aquí, sí. Allí, allí. En el cementerio. ¿Usted está apagando el funerario? No, 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 no. No, mentira. Venga, venga, venga. Allí agantico la dejo. En el cementerio. ¿Usted está apagando el funerario? No. Pues... No. ¿Qué? ¿Es que te vas a morir hoy? No, no. Sí, mejor no. Venga, déjeme aquí, sí. Allí en el cementerio. Llame a la mamá y le dice que se den en la otra vía. Ay, no, no, no. Despacio, despacio, despacio. No, no, no. Venga, despacio. ¿Usted sabe contar? No. Sí. No cuente con su vida. Venga, despacio, despacio. Ve a una curva. No le de miedo. Del cielo no lo vamos a pasar. ¿Cómo es que se llama usted? Salud. Se llamaba. No, venga. Despacio, despacio, despacio. Venga, don Car. Ay, ya volví. Es que a veces me dan calambres. A veces me dan calambres. Ya, ya, si me lo traes. Eso porque mira así. ¿Ah? Eso porque mira así. No, yo sufro de eso. Yo no sé ni qué enfermedad hacerlo. No hay un médico. No. Estoy yendo del odontólogo. Me está revisando los ojos. No, el odontólogo no revisa los ojos. Ajá. No, despacio, despacio. Yo voy despacio. No. Voy a 180. Señor, vea que nos muestre ya. Contra un muro mejor. No, 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 no. Espacio, espacio. Sonido. Todo. Bastia. No, traiga. la piso venga, como dice usted, ve la dormida si que suya en el viaje el peri venga, como así, usted trabaja así ay no, venga, cuidado que es ese, me creo Toretto pues no se crea tanto vamos de reloj no, despacio, despacio, despacio así llegamos más rápido al cielo ay no, despacio que yo estoy viendo estrellitas yo estoy viendo nubes te asustaba no, amor el cielo no pasa ay no, venga, déjeme aquí no, no, venga, 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 es una broma es una broma ay, ve, ay, yo pensé que iba a tirarme, me metió menos susto ay, ay yo sé que le hago pesa yo pensé que se iba a tirarme, me metió menos susto ay, me sale el corazón yo pensé que yo me iba a morir no, 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 no